¡Buenos días, Orquíaditos! Estamos aquí en Orquídeas La Hacienda, en Amocuenas, donde siempre Juanita y Juan están dispuestos y disponibles para atenderlos. Vamos a hacer unos proyectos y hoy este es el primero que vamos a estar grabando. Y tenemos aquí al profesor Johnny, que él es un especialista en señas para sordos. Y el propósito de nosotros es poder llevar la información a este grupo, a este colectivo, que ya en Puerto Rico, no son los días ley, que hay sobre 200.000 personas. Y queremos que este grupo de Orquídee Chopper Club sea un grupo inclusivo, donde podamos dar la oportunidad de que este colectivo, en conjunto a las demás personas aquí en Puerto Rico y los que nos ven a través de las redes sociales, puedan entonces adentrarse en el fascinante mundo de las orquídeas. Vamos a hacer estos videos y vamos a estar esporádicamente incorporando conceptos, géneros, diferentes especies de las orquídeas, medios de cultivo, diestos, todo lo relacionado que se necesita para poder cultivar estas plantas. Hoy le vamos a hablar de tres géneros. Las orquídeas se dividen en géneros y lo que son especies que pudiésemos decir que son como subgéneros. Por consiguiente, hoy le voy a mencionar tres de estos géneros que seguramente ustedes quizás hasta tienen una en su casa y no saben cómo cultivarlas. Así que hoy vamos a hablar de los géneros. Vamos a mostrarles tres de ellos para que ustedes se vayan familiarizando. Y luego en otros videos e iremos género por género hablando más específico para que usted pueda tener los tips necesarios para cultivar estas bellas plantas. Nos vamos a adelantar y vamos a hablar de la más común que ya nuestras tradiciones de nuestras abuelas siempre las utilizaban para los corsage en las bodas o para cualquier otro tipo de arreglo y es la llamada caleya. Muchas personas incluso le dicen, hay películas que hay una que se llama cataleya pero realmente el nombre es catleya. Vienen en diferentes colores, se caracterizan por tener un labelo, pétalos y sépanos. Así es la distribución de la morfogía de la flor, se caracteriza porque tienen bulbos. Hojas, típicamente tienen una hoja por bulbo y hay otras especies dentro del género de la catleya que tienen incluso hasta más de una hoja. Pueden ver esta espectacular, en orquídeas las ciendas se caracterizan por trabajar este tipo de género de catleyas. Si ven esta otra, esta es espectacular, con un color como medio coral, más intenso y siempre en orquídeas las ciendas las encontrarás y multifloración, aquí tenemos dos, tres, cuatro, cinco, cinco flores en una misma planta. Esta otra, que es bien característica de orquídeas las ciendas, esta también tiene tres flores, también es catleya. Volvemos y repetimos, un bulbo, una hoja, hecha lo que se llama espátula, si lo podemos cerrar aquí, esta está seca y dentro de esta espátula, que sería como la vaina, ahí vienen entonces las floraciones. El otro género que vamos a hablar es el dendrobium. Hay muchas variedades de dendrobium, traje este porque es espectacular, compacto, y sus floraciones son abundantes. Y sus sépalos son como antenitas, por eso hay un género que se llama antenatum, como antenitas. Este también lo pueden encontrar en orquídeas las ciendas, a este tamaño ya florecido. Los dendrobium se caracterizan por tener un tallo, múltiples hojas, espigas y múltiple floración. Son plantas resistentes que pueden estar directo al suelo. Y el último género que vamos a hablar hoy, este sí que estoy seguro que lo conocen, son las phaleonopsis. Las vemos mucho en las tiendas por departamento, ¿ok? Y utilizan mucho en las oficinas, en los escritorios, porque adornan y sus floraciones pueden durar hasta nueve meses. Ellas se caracterizan por esto es lo que se llama monopodial, que es que no tienen un tallo como tal y sí se entrelazan hojas, derecha a izquierda, derecha a izquierda. Y tienen una vara floral con sus capullos y sus múltiples floraciones. Vienen en una gran variedad de colores. Son plantas que no necesitan sol directo y son muy buenas para cultivar en sitios cerrados. Así que mi gente, espero que tengan ya sus notitas en sus libretas de los tres géneros que hablamos hoy. Cattleya, Dendrobium y Phaleonopsis. Escriban sus comentarios y hagan sus preguntas en el video, que con gusto los vamos a estar contestando. Y le agradecemos al profesor Johnny, que es el que nos ha estado ayudando hoy en el lenguaje de señas. Y esperamos que ustedes puedan haber captado alguna nueva información o algún detalle que no conocían para adentrarse en el fascinante mundo de las orquídeas. Así que los despedimos desde Orquídeas La Hacienda en Aguas Buenas y chao.